No solo teco, sino tan solo una negra más Una negra más Si no tan solo 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 una negra más Y yo quería tener un hijito Si no tan solo una negra más 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Parece! ¡Parece! ¡Está bailando, bailando! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar!